Música Me encuentro con algo que tiene que ver con la verdad, con el oficio René es un hombre de oficio, comprometido, pero de la manera como se compromete un artesano o un artífice, sin pose Música Es una iniciativa espectacular, abrir la casa, poniendo el arte a disposición de la gente Poder acoger cada mes a un artista distinto, creo que es una iniciativa que hay que aplaudirla Me parece bien interesante que se preste esta casa para este tipo de cosas, pero abierta a la comunidad Abierta a la comunidad siempre, permanente, eso es muy agradable y además al lado de una universidad Que permite que los estudiantes participen de la cultura o del arte Música Es cosas que se mueven más en los apolíneos, quizás en la pintura más que la gráfica La gráfica está, sobre todo la gráfica de tinta sobre papel, está llena de cositas, de detalles Y es más violencia Música 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 Música